¿Qué es la parrilla de Don Chiquino? La verdad es que vamos a tener barman también, con tragos, va a ser un lugar muy lindo y la idea es que sea prácticamente a la noche, así que se va a dar para amigos, para parejas, va a estar muy bueno. Sí, empezamos la obra en el mes de diciembre del año pasado, ahí nos entregaron el local y ahí arrancamos ya con la obra en enero, así que la verdad que fue largo, se hizo largo, fue complicado, pero bueno, la verdad que lo sobrellevamos y bueno, ya hoy es una realidad. Las expectativas son buenísimas, tanto con la gente de Esquel como con el turismo, pero sobre todo con la gente de Esquel porque todos preguntan y cuándo abren con la mejor onda y bueno, todos están muy ansiosos porque abro la parrilla y bueno, la verdad que va a ser algo muy lindo y para disfrutar. Bueno, la parrilla está ubicada en Rivadavia, 919, al lado de Don Chiquino, ahí tiene su ingreso, además tiene un ingreso que está acá atrás mío que es por Don Chiquino, pero bueno, es una conexión que tiene, pero bueno, solamente en la parrilla se va a poder degustar todo el menú de la parrilla, así que bueno, los esperamos en la pulpería, acá toda la familia de Don Chiquino los esperamos para disfrutar con las mejores carnes. ¡Gracias!